Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera desde 1998, informando todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Su web de referencia, ya sea usted, inversor institucional o particular, visite SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 16 de marzo. Son las 8.31 y a estas horas sigue la tendencia alcista, con total tranquilidad. Europa sigue en subida libre y tenemos subidas moderadas en todos los índices, con la resistencia más cercana en el DAX, que estaría a la altura de los 15.000 puntos, alrededor de los 15.000 puntos. Mientras tanto, todas las bolsas europeas siguen teniendo bastante margen e, insisto, técnicamente hablando, pues están prácticamente en subida libre. En Wall Street parece que tenemos desrotaciones porque el Nasdaq está subiendo y el Russell de pequeñas compañías está bajando, cuando normalmente era al revés, ¿no? Últimamente todos los días. Y el S&P 500 pues está ahí un poco de observador, más o menos plano, mientras ve pues esas desrotaciones. Ahora está volviendo a entrar dinero la tecnología, ayer ya pasó y está saliendo, pues por ejemplo, en pequeñas compañías que se había visto muy beneficiado por las rotaciones. El euro vuelve a bajar, pero poca cosa, 0,08. Los bonos están tranquilos, especialmente el bono americano, como vemos en cotización, sube ligeramente 0,04, con lo cual baja ligeramente en rentabilidades y está en el entorno del 1,6%. Esto pues es favorable para las bolsas, en el que se esté quieto. El euro baja 0,21 y el petróleo parece que es el único que discrepa de la tranquilidad que tienen las bolsas y parece que es el único que está descontando pues algo que estamos viendo en Europa, a lo que las bolsas no le hacen caso, y es que están volviendo desgraciadamente a subir los casos en Europa. Hoy Alemania advertía que están los contagios creciendo ya exponencialmente, un 20% de incremento respecto a la semana pasada. Ya saben que hay ya varios países cerca del confinamiento y el principal sindicato de médicos de UCI alemanes han pedido la vuelta a los confinamientos parciales, así que esto pues no son precisamente muy buenas noticias respecto al virus en Europa. Y además pues el lío que hay montado con la vacuna de AstraZeneca, que está suspendida en muchos sitios, mientras las autoridades sanitarias siguen diciendo que los riesgos superan a los beneficios. No dicen que sea absolutamente segura, dicen que los riesgos superan a los beneficios. No sé si esto es una aceptación tácita de que a algunas personas pues les puede costar cara a la vacuna. Muy pocos, pero a algunos. Bueno, no sé. No sé cómo está esto, pero el caso es que bastante lío con todo esto. Seguimos con los dos grandes temas que predominan en la semana. Estamos en semana de vencimiento de derivados, semana de manipulaciones alcistas, semana de pocas ganas de las manos fuertes de atizarle al mercado, porque no les interesa por los elevados intereses que tienen a la hora del vencimiento, que se llevará el viernes. Normalmente el mercado, si se tiene que manipular al alza, lo hace hasta que vence el Eurostoxx, teniendo en cuenta que la mayoría de derivados americanos, no todos, no todos, vencen en la apertura. Por término medio, he hecho muchos estudios a las 12, es cuando si se está manipulando, ahí se para, aguanta hasta la apertura de Estados Unidos y a veces ya a partir de ahí pues empieza a aflojar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este es un factor muy importante. Y segundo factor, no menos importante, pues la extrema expectación que tiene el mercado sobre la reunión de la Reserva Federal que vamos a tener pues mañana. Mañana a las 7 de la tarde, como vamos con una hora adelantada, pues darán el comunicado y a las 7 y media de la tarde pues será la esperadísima rueda de prensa de Powell. Hay que tener en la cabeza que la última vez que habló metió la pata hasta el corvejón y provocó un desplome brutal de los mercados, tanto de bonos como de las bolsas. Supongo que le habrán leído la cartilla y se presentará ante las cámaras con otro discurso porque como vuelva a sacar el mismo, pues se va a montar la de San Quintín, como ya pasó. Tenemos buenas vibraciones desde Asia. Bueno, me he quedado un poco a medias explicando el petróleo. El petróleo se está viendo rebajado porque dicen los que operan en petróleo que esa posible cuarta ola que parece que está empezando a haber en Europa, esos retrasos en las vacunaciones al haber suspendido la vacuna de AstraZeneca y todo esto pues no favorece mucho Europa, pero es el único que se está viendo afectado. Los demás, pues como decía, no hacen caso. En Asia estábamos hablando, pues ha sido una noche tranquila, todas las bolsas asiáticas han subido y el Nikkei especialmente más 0,52% y el Topix japonés ha tocado máximos desde 1991. La bolsa japonesa, francamente, pues está muy arropada, muy arropada por el Estado, con fracciones, el Banco Central japonés no es como la Reserva Federal, vamos a la más mínima ya está diciendo, por ejemplo, y lo ha dicho, que controla la curva de tipos y no consiente pues todos estos altercados en los mercados de bonos. Tenemos malas previsiones por parte de RWE, no sé si esto le puede costar un mal día a las utilities que se ven favorecidas por la mayor calma en los bonos, pero esto les podría perjudicar. Malas previsiones por parte de RWE y también no sé si va a afectar a Inditex el hecho de que Kepler le haya rebajado la recomendación de comprar a mantener, ojo a las 11 que tenemos datos de ZEW y a las 2 y media datos de ventas al por menor en Estados Unidos, importantísimo. Desde el punto de vista técnico, pues el SP500 está luchando contra un nivel de resistencia muy difícil, un nivel que como vemos aquí se me sale un poco de marco, pero este es el análisis técnico que publicó ayer por la noche, Bank of America, luego lo pondremos en un artículo mejor, Bank of America sobre el SP500 y atención porque está pronosticando y suelen ser bastante finos que si rompe 3950-3960 tendrían un objetivo de 4065. Ese objetivo no sé yo porque está por encima de los 4000 que va a costar pasar, pero podría ser. A veces lo que hace es que pasa, retrocede y ya se vuelve a meter durante mucho tiempo por debajo del número redondo, pero puede ser que en una primera algarada alcista pues pudiera llegar a 4065. Bueno, el caso es que es lo que dicen ellos y soporten la zona 3880, tener en cuenta. Y el Nasdaq, por su parte, pues hay que vigilar que ya ha llegado a la zona de la media de 50. Si se vuelve a meter por encima de la media de 50, pues sería una noticia positiva positiva de primer orden desde el punto de vista técnico. Y por último, pues respecto a los mercados oscuros, ayer hubo una bajada, pero en fin, bueno, sigue más o menos en una zona aceptable de volumen comprado, no le damos demasiada importancia. El HEX, aunque siempre hay que mirar la media, pero bueno, así a ojo ya se ve que no está en zona alta, no está en zona peligrosa, aunque ha subido un poquito, con lo cual tampoco sigue dando señales de alerta. Así que por parte de los mercados oscuros, pues de momento tenemos tranquilidad con muchos valores acompañando el mercado amplio en general, acompañando a los índices a máximos. Eso no suele ser señal de peligro, más bien es lo contrario, cuando son pocos los que están acompañando los índices a máximos. Muchas gracias y que tengan una muy buena sesión.